Con su venia, diputado presidente, a unos minutos de que concluya el día del maestro, se vale enviar nuestra felicitación a los maestros y las maestras de México que día a día forman a las nuevas generaciones en lo académico para ser mejores ciudadanos y ciudadanas mexicanas. La propuesta que vengo a poner a consideración de ustedes es con relación al artículo 51, el cual establece que la promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente el 3%. La propuesta que vengo a hacer es para que se aumente al 5%. Y bueno, en virtud de que hay un sector de diputadas y diputados que han estado tan generosos, esto es, aprobando pensiones vergonzantes a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no le regatemos a las mujeres mexicanas que participamos en los distintos partidos políticos para que tengamos un mayor presupuesto para nuestro desarrollo. Y bueno, es válido, como lo decía, allá afuera las mexicanas y los mexicanos pensionados, por ejemplo, tienen que subsistir con poco más de dos mil pesos al mes pagando luz, agua, gas, alimentos, médico, medicinas, en estado de salud muchas veces mal, muy mal, mientras que cuatrocientos mil pesos mensuales para un magistrado, esto es casi cinco millones de pesos anuales, mientras que un pensionado tiene alrededor de veinticinco mil pesos. Es, sin duda alguna, verdaderamente vergonzante. Y si hablamos de las cantidades que el gobierno federal, por ejemplo, gasta en propaganda, tenemos que en el dos mil trece gastó más de cuatro mil millones de pesos. Esto, ante tanta pobreza que existe en nuestro país, compañeras y compañeros diputados, es verdaderamente vergonzoso lo que hoy aquí se ha votado en favor de esa clase privilegiada. Y bueno, para aquellos que de manera reiterada suben a esta tribuna a acusar a los diputados del PRD, yo quiero pedirles que no generalicen. Habemos quienes tenemos conciencia de lucha, conciencia de clase. Y en este sentido, no votamos por consigna, votamos en conciencia. Así es que, en lo particular, yo respondo por mi voto. No tengo quien me señale una directriz para que en un momento determinado esté votando, pues, sin pensar, sin razonar. Porque efectivamente allá afuera hay que darle la cara a los ciudadanos. Claro está que aquellos que están conscientes que con el dinero que en campañas distribuyen para comprar conciencias, pues, seguramente están pensando que van a ir a una elección nuevamente comprada. Es lamentable que hoy el Tribunal Electoral tampoco sea una certeza de la legalidad de las elecciones para quienes recurrimos a ellos y poder tener la certeza de que quien ostenta un lugar dentro del servicio público de la elección sea, además de legal, legítimo. Lamentablemente, esta certeza no se tiene. Ojalá y ponderen esta propuesta que hoy les hago de subir del 3% al 5% el financiamiento a los partidos políticos, obligarlos para que lo destinen a la capacitación y al liderazgo de las mujeres. Gracias por su atención.